Vamos a hablar de un tema básico para todos los resultados, para todas las realidades posibles que existen en ti y que si eres totalmente capaz de crear, de manifestar de forma tangible en tu realidad física. Y todo esto parte de este fundamento que es el amor propio. Tal vez has escuchado hablar mucho de esto, muchos hablan, pero yo creo que pocos lo entienden a profundidad. Porque realmente todo parte de ahí, todos tus resultados, toda la vibración que tú tienes, toda esa frecuencia vibratoria que es tu energía y que las otras personas de manera inconscientemente perciben, proviene del amor propio. El amor propio es un valor. Cuando está conectado con el principio amor que todos somos, que tú eres, entonces todo fluye en tu vida, en tus relaciones. No puedes amar a otras personas sin realmente haber despertado el amor propio en ti, ese valor y haberlo conectado. De la misma forma, con el principio amor que eres, decimos que amamos a las personas, pero verdaderamente crees que lo haces o lo hablas y así como lo has aprendido, lo haces para ser aprobado, para obtener algo, para no ser rechazado, para estar con alguien porque, por cualquier creencia que te han inculcado desde niño o niña. Pero verdaderamente puedes amar a otra persona, cuando realmente estás despertando el gran valor amor propio en ti, despertando el amor en ti, porque tú ya eres eso. Lo que pasa es que estamos despertando esa conciencia del ser. Y para eso es fundamental amarnos con todo, luz y sombra, para que puedas verdaderamente conocerte, sin estarte evadiendo como lo has hecho hasta ahora. Es básico cultivar el amor propio para que realmente seas quien pueda amar a otras personas, quien pueda transmitir esa energía, la más poderosa y la más real que existe en el universo. Y así las otras personas lo van a percibir de manera inconsciente, todo se siente, todo se percibe.